El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no hay pareja El mariachi loco quiere gozar El mariachi loco quiere gozar Quiere gozar pero no hay tequila Quiere gozar pero no hay tequila Quiere gozar pero no hay tequila Quiere gozar pero no hay tequila